cómo algunos grupos ambientalistas estaban financiados o están financiados por empresas extranjeras, en el caso, por ejemplo, del Tren Maya y también del Istmo, grupos ambientalistas financiados para oponerse a la construcción del Tren Maya o de nuestros proyectos. Se acaba de dar a conocer el dinero de este Grupo México en favor de la corrupción, el de Claudio X. González, de cuánto invirtieron. Primero, quiénes los financiaban, las empresas que los estaban financiando o siguen financiando. Además, todo ese dinero era deducible de impuesto. ¿Y para qué utilizaban ese dinero? Pues para los gastos de abogados que presentaban amparos en contra del aeropuerto, Felipe Ángeles, y para oponerse a todo lo que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, no hay ningún problema en el caso del Istmo. También no quiero generalizar, hay asociaciones no gubernamentales de verdad.